Bueno mis preciosuras, pues ya estoy aquí de nuevo otra vez y vengo con un vídeo de productos terminados, sé que os gusta bastante y entonces pues nada, os doy mi opinión, como me han ido, los que me gustan, los que no me gustan o sea ya sabéis un poquito como va el tema de productos acabados, vale bueno, antes de nada quiero saludar a una chica que me la ha pedido ya sabéis que normalmente yo aquí no saludo, si alguien quiere que mande saludos me lo decís me lo ponéis en comentarios, salúdame y yo ya cojo el nombre y os saludo en el próximo vídeo ella se llama Rosa Soriano Palao, un besito para ti preciosa y nada, queda saludada o sea que toda la persona que quiera que la salude, decírmela bajo en comentarios, vale y yo sin ningún problema ya sabéis que yo os saludo bueno vamos a empezar porque si no el vídeo se hace muy largo y hay bastantes productos esta vez porque he acumulado demasiado, yo no sé por qué hay muchísimos, bueno vamos a empezar, son productos de higiene corporal y de casa normalmente yo ya no hago de lo que es de productos de comer y todo eso, no hago, no sé de alguna cosita que saque especial pero de momento no hago, vale bueno pues vamos a empezar a ver yo me compré este gel en vacaciones, me lo compré en Oporto cuando nos fuimos en un Lidl me encantó, me encantó, me encantó, me encantó pero no huele, o sea tú lo pones en la esponja y huele un momento y ya está o sea no son geles de esos que, yo tampoco pido que me perdure en el cuerpo porque hay pocos que te perduran pero vamos un poquito más mientras que te estás bañando y luego ya te aclaras pues no y lo cogí porque era olor a, bueno lo pone en extranjero pone en portugués me parece o no sé en qué idioma lo pondrá pero era como de pino y huele una maravilla y luego no me costó nada barato que me costó dos euros pero es que huele si olía todo el rato como huele aquí es una pasada a mí me encantó, me encantó y cuando lo olí a ver que no es de los más baratos de Lidl me refiero que dos euros el Lidl va siempre oscilando entre un euro veinte un euro diez, un euro dos euros pero claro lo vi así digo me lo compré en un litro, vale yo aquí en este Lidl mío de donde yo vivo yo no lo he visto nunca o sea que no sé si habrá o no habrá pero vamos que sí que es un gel me gusta la textura que tiene la espuma que hace como huele pero al momento que te estás bañando ya no huele nada entonces pues no sé no lo recomiendo más que todo por eso vale pero vamos que a mí me encantó el gel y huele aquí es una pasada y cuando te pones la esponja igual mmm es que es una delicia como huele bueno eso por un lado de Lidl luego de Mercadona que contaros bosque verde cristales esto a mí me va fenomenal desde que lo he descubierto lo he descubierto gracias al grupo que tengo de locas por Mercadona locas por Mercadona que chicas hablaban de este producto me ha encantado lo recomiendo muchísimo yo soy el segundo que tengo ya este es el primero el segundo es el que tengo ya en uso y que deciros quedan los cristales súper bien con un yo los limpio con mmm ya lo diré con papel de cocina lo pulverizo lo muevo bien lo pulverizo hace como una especie de una espuma y es una maravilla me encanta chicas o sea probarlo porque está muy 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 bien os lo recomiendo luego he acabado el flor colón este que me costó 3.50 lo estoy acabando porque compré un montón y lo estoy acabando sí que me gusta huele muy bien deja bastante buen olor en la ropa pero bueno ya se han acabado me parece que me queda ya uno que se lo tengo en uso y ya no tengo más de eso porque ya la promoción ya no hay ni nada vale sí es una marca conocida y huele bastante bien o sea que sí que si la volviera a ver la compraría a ver qué más decimos por aquí este producto de Mercadona vale es exfoliante corporal mineral suaviza la piel seca y agrietada que pone aquí mima y refresca la piel la verdad es que a mí me ha ido súper bien lo llevo usando todo el verano y me ha ido muy 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 bien ya lo he terminado no compro más porque no porque no me guste cuidado porque tengo muchísimos y entonces tengo que acabarlos tengo que acabarlos vale está acabado está acabado y sí que me ha gustado mucho o sea yo este no hace espuma o sea te lo haces después del baño yo me lo ponía después del baño y va muy bien muy bien después me parece que también está la crema pero la crema sí que nunca la he cogido pero esto lo recomiendo porque a mí me ha ido estupendo y me ha durado un montón de meses ya lo compré a principios de verano a mediados de verano y me ha durado un montón de meses o sea que os lo recomiendo bastante pero ahora tengo que acabar los que tengo porque no puede ser vale una cosa que compré en Aldi esto para lo que es el inodoro ya sabéis lo de la parte de arriba que echamos es gel vc pino limpia desinfecta higieniza perfuma 4-1-1 sí huele a pino huele muy bien yo nunca la había encontrado en otro sitio a pino y en Aldi lo encontré huele súper bien me encanta y nada deja un colorcito verde así alrededor y muy bien 99 céntimos y en Aldi pero bueno como yo Aldi no tengo al alcance de la mano pues entonces si algún día voy y lo compro ahora tengo otro me parece que es igual pero vamos que no lo voy a poder tener siempre a ver me compré este tinte de la marca Bonté yo nunca había usado tintes de la marca Bonté es el que llevo puesto ahora y sí me gustó lo único que veo es que es un poco pequeño el frasquito es pequeño no es muy grande y yo claro tengo el pelo muy largo entonces claro pero bueno como yo más que todo en la raíz lo que me tengo que teñir me lo teño todo pero la raíz es lo más importante porque es donde tengo más canas entonces pues este me costó tres euros y algo y sí la verdad es que está bien sí me lo volvería a comprar sí vale ¿qué más? a esto de las nanas a veces esos productos que vienen las nanas lo guardé por sí esto que es para fregar de estropajo de aluminio que vienen cuatro me parece que me lo compré en Lidl este yo diría que sí pero hacía mucho tiempo que vienen cuatro y vayan baratitos y sí es lo que yo uso para para las ollas o cosas por el estilo por debajo por detrás todo eso luego el desodorante este de la marca Adobe sí está bien pero bueno no tiene mucho perfume tampoco a mí me gustan los desodorantes más perfumaditos pero bueno sí sí está bien es un desodorante que te cubre bastante el olor o sea yo tampoco que huela grandes cosas pero sí que te cubres de cremita sí la verdad que está bastante bien bueno el jabón líquido de ultra suave este que pone vitamina E y extracto de aloe es este así de nenuco lo usa mi marido mi hija este le gusta a ellos huele muy bien ya sabéis el nenuco de toda la vida y nada vale tres euros y pico pero ellos quieren estos pues nada pues este a mí me gusta más experimentar bueno luego la lejía detergente la que uso siempre de la marca que cuesta 59 céntimos esta es la que uso hace bastantito jabón hace bastante jabón está bien me gusta y tiene dos litros y por el precio 59 céntimos está muy bien o sea que la seguiré comprando que más que más esto que contaros de esto lo del aceite este este bueno pues lo que os he dicho todo el verano pues que es una maravilla que me encanta que lo sigo usando porque sigo teniendo porque compré bastantes Eva Puertas me dijo que en su Lidl en su Lidl venden que en su Lidl venden entonces no será que no los han quitado todavía del todo porque en el mío no lo he vuelto a ver pero yo ya no he vuelto a ir cuando me lo ha dicho Eva yo ya no he vuelto a ir a mi Lidl o sea que un día cualquier día de eso me voy para allá a ver si lo han repuesto y que valía 99 céntimos ella me dijo hace pocos días me lo dijo Ana que esto es 4 veces en Lidl bueno yo no sé si en el suyo lo retiraron no lo sé pero vamos que si está me lo compraré evidentemente me encanta vale lo que estoy probando ahora es el exfoliante de la misma marca y ayer lo probé me ha encantado ya os hablaré de cuando se acaben los productos vale un perfume de mi hija de Letaporte un perfume de toda la vida también a ella le ha encantado lo compré en una oferta que vi huele muy bien ya ella le ha gustado mucho ella funde los perfumes los funde luego tiene este de Adidas que se lo regalo no gel que pone aquí bueno si Adidas fue para un regalo de un cumpleaños o algo así y lo ha estado gastando bien dice que bien luego que más este este ambientador lo compré en donde lo compré yo esto en Clarel pone ambientador concentrado frutal intenso la verdad es que huele muy bien ayer compré uno en Mercadona tipo a esto me gusta mucho más este tiene más duración el otro no dura casi nada y este tiene más duración y huele mucho más fuerte que el otro vale y este no sé cuánto me costaría porque hacía tiempo de esto pero la verdad es que huele muy bien me gustó mucho el aromita que tiene y dejaba un aroma muy bueno en el baño vale o sea que sí en Clarel lo compré vale un paquete de compresas de que marcas esto del Iplus de noche está todo desarmado vale de la marca esta del Iplus bien 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 vale este perfume yo no sé si mi hija este se lo compré yo porque es bien parecido a uno que tengo yo yo diría que sí que lo compramos en en Aldi yo me compré uno en marrón tapones como amarillo y este ella diría que se lo compró allí también y sí ella se los pone porque es que funde los perfumes ya sean perfumes buenos o no ella los funde lo gastan muy rápido hace nada que le compré uno de Abond de esta página de que os dije que me vino el pedido y os hice las os hice el vídeo y ya casi no tiene perfume o sea ella se los come yo no entiendo la cantidad de perfume que se echa es que yo me he hecho una vez al día pero es que ella cada vez que viene se echa perfume va al colegio para mañana se echa perfume al medio día se vuelve a echar perfume si os sale por la tarde otra vez perfume entonces se come los perfumes y se echa muchísima cantidad vale sí sí a ella le gusta se los pone luego el desodorante este de la marca OneTay es el que va usando ahora está usando uno mío que me parece que es naranja el naranja ese y y sí que le gusta le gusta este a veces se pone este a veces se pone otro depende ¿no? ahora estamos usando los que hay aquí porque desde ya no tiene entonces está usando los que hay aquí que tengo un montón por cierto vale luego el desodorante en crema este Unisex esto lo usa mi marido y mi hijo sí es un desodorante no tiene olor a pieles delicadas no tiene olor o sea que ellos son los que usan estos ¿vale? lo compro en antes lo compro yo en Lidl ¿Lidl? no en Mercadona lo compro yo lo pone aquí del Iplus ahí lo compro vale y ya está aquí no hay nada más no hay nada más una última cosa una cosa de comida de la marca Día mi marido compró estos se llaman barquillos surtidos cinco sabores la verdad que están muy bien vienen individualmente envueltos cada uno y sí les gustaron a mis hijos y a mi marido yo estas cosas no suelo comer mucho pero ellos le encantaron o sea que os los recomiendo desde la marca Día ahora que vienen fechas navideñas ya sabéis pues para después de la comida para cuando ponemos los turrones y todo eso vienen muy bien puestecitos si se lo quieren comer bien y si no como no queda duro porque vienen individualmente y vienen de varios sabores vienen de vainilla de chocolate y de varios sabores vienen vienen cinco sabores y lo ven lo ponen aquí envasados individualmente la verdad que sí mi marido lo probó y le gustaron o sea que os lo recomiendo y sin más ya me despido porque si no el vídeo se va a hacer eterno os mando un beso súper fuerte y nada y nos vemos en un próximo vídeo chao un próximo vídeo